El sábado 22 de diciembre a partir de las 2 de la tarde, las personas podrán encontrar en distintos puntos de la zona libros que podrán tomar sin ningún costo. Esta actividad es como parte del desarrollo cultural de Golfito y con el objetivo de fomentar el hábito de la lectura. Jóvenes de la zona presentan la primera liberación de libros secretos vista en la zona. Estos libros secretos estarán en Barrio Ureña, Barrio Bellavista, Kilómetro 1, Pueblo Civil e Imbu. La actividad no tiene ningún fin de lucro. Invitan a que si ven algún libro en una parada, parque o esquina, lo tomen, se lo lleven, lo lean y también lo compartan. Cada libro estará forrado para ocultar su identidad y contará con una descripción de la temática del libro. Habrá literatura infantil, novela, cuento, poesía, ensayo, novelas y otros géneros. Eso sí, invitan a que cuando terminen de leerlo, lo compartan con alguien más. Cada libro cuenta con su código B-SIT que les permitirá darle seguimiento y saber hasta qué lugares se han movido los libros.